Tu familia, más con sus necesidades, permite a cada hombre tu vida, que te suplico que en este día de tu casa, que te hagas saber, Señor, que la fe de Él no es fundamental. Tu palabra dice que la fe mueve montañas, tu palabra dice que la fe mueve tu mano, la fe mueve la mano de Dios. De acuerdo a la fe de Él, Señor, te suplico que seas tú el que le des fuerzas para ser tu vida y ser tu progreso y sigas poniendo en él el temor de Dios. Dale ánimo y una actitud muy fuerte de guerrero, de soldado de Jesucristo para que puedas seguir adelante en tus caminos. Te suplico que tengas misericordia de su familia en donde quiera que esté. Declaramos sobre Él bendiciones del cielo. Declaramos el amor de Dios, la paz del cielo, la gracia, la misericordia, la sabiduría de Dios, el contentamiento y que seas tú en él. Dibuja una sonrisa en sus labios y que Él cobre ánimo para la gloria de tu santo nombre. Damos gracias por el día de Él en el nombre de Jesús.